¿Qué onda mis chivetes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. ¡No, no, no! ¿Quién creen que les traje unas imágenes de decoraciones súper, súper chidas? Que espero que hagan, que las realicen y que me hagan saber en los comentarios si es que las hicieron. ¡Sí! ¡Sí! Y bueno, sean todos bienvenidos. Suscríbanse a los que no lo han hecho y denle like al video. Y activen la campanita. Activen la campanita para que estén al tanto de los nuevos videos. Ya saben que aquí tenemos contenido de todo. Y espero que ya hayan visto el video anterior que realicé. Esto es algo súper... O sea, no, no tiene nada que ver, es algo diferente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Estas ideas las van a servir bastante. Las ocupen para lo que las ocupen. ¡Ahora sí viene lo chido! Así que sin tanto choro, vayamos a ver la primera imagen que les traje para compartirles. Empecemos con esta imagen del chocolate. Es una decoración muy chida. Que no creo que se les humedezca, sale bien chido. Y la de arrocito, que esta tiene que estar bien pegada, ya que si no, los arrocitos se despegan. Pero vean cómo queda. Chulada de imagen. Y miren nada más el fideo, la sopita cocida. Esto va cocida para que se distribuya bien así. Se pueda doblar. Y los clips de colores. Vean eso. Tienes que pegarlo uno por uno, pero vean el resultado. Y miren la del periódico. Este es algo muy fácil. Nada más hay que doblar el periódico y lo puedes moldear como tú quieras. Queda bien chido también. Y miren este, este, me baseé en puros vestidos. Pero vean nada más la decoración de basura de sacapuntas. Está chidísimo. Y miren la de los chiles. O sea, eso se ve picoso. La verdad no veo, me enchilo. Pero se ve muy hermoso ese vestido. La decoración. Unas de gomitas. Esta se ve muy, muy dulce. Y se me antoja ahí quitar una gomita al vestido. Está lindísimo. Vean el del arbolito de navidad. No podía faltar. ¿A poco no se ve chido? Las bolitas ahí las... No creo que sean esferas de verdad, pero están chidas. La de los botones igual para hacer el vestido de la cenicienta. Está increíble. La del chile. Miren nada más. Este va en rebanada. Se corta y se lo pegan ahí a modo de que ustedes quieran. Ya sea todo amarillo, todo rojo. Y el de las fresas que van rebanadas. Está lindísimo. De verdad que... Estas yo creo que se pegan con un pegamento más fuerte. El aluminio. Este quedó increíble. Un vestido de plata. Están muy, muy bonitos estos diseños. Y el de los palillos. O sea, les digo que pueden hacer decoraciones de varios materiales. Estos son algunos ejemplos. Está chidísimo este. Y el de los frijolitos que también sirve para hacer un vestidito. Como aquí observan en el dibujo. Increíble. Ay, el de la fresa. El de la piña. Vean nada más. De puras fichas. Maravilloso. Pues bueno, hemos llegado al final del video. Gracias por estar aquí y vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Adiós. Adiós. Adiós.